Juguetón de ojos grandes, un ejemplar adulto mide entre 14 y 18 centímetros con una cola no prensil que llega hasta los 20 centímetros, marcada por anillos oscuros. Se trata de un mono leoncillo o el mono más pequeño del mundo que también vive en la Amazonía ecuatoriana. Es una nueva especie que no había sido descrita aquí en el Ecuador del mono más chiquito del mundo, que nosotros les decimos comúnmente leoncillos, les dicen también monos de bolsillo. El hallazgo se logró luego de procesos investigativos realizados desde 2015 en el país por profesionales de la Universidad San Francisco de Quito. Y están en Ecuador, en Perú, en Bolivia, parte de Bolivia, parte de Brasil, la parte más occidental y Colombia, en la Amazonía, solo Amazonía. Pero todo el mundo hasta ahora pensaba que era una, bueno, hace poco se pensaba que era una sola especie. Pero haciendo análisis genéticos vimos que en realidad son especies diferentes, hasta ahora están identificadas dos, como digo, el río Napa aquí en el Ecuador es del límite. Al norte del río Napa hay una especie que se quedó con el nombre antiguo, digamos así, y la nueva especie está al sur del río Napa. Para llegar a esta conclusión, los investigadores compararon el ADN extraído de muestras de heces de estos monos obtenidas en distintas localidades del país. También analizaron muestras de tejido de esta especie de museos del Ecuador y Perú. Por lo general, si uno se encuentra con un leoncillo, entonces, que tiene el vientre blanco, puede decir casi con seguridad que está, es la de especie al sur del Napa. Pero como digo, no es siempre. Y luego tienen algunas diferencias chiquitas en la forma y el tamaño de los huesos del cráneo. Pero para saber eso, en realidad, hay que hacer análisis ya mucho más complicado. La nueva especie de mono leoncillo habita en el sur del río Napa, pero la especie está en peligro de extinción, producto de la deforestación de su hábitat. Su captura ilegal para el mercado de mascotas y las epidemias son sus principales amenazas. Lo que hemos visto son precisamente cómo las poblaciones van disminuyendo porque los bosques se pierden. Nosotros, como seres humanos, estamos destruyendo sus hábitats. Al considerarse especies amenazadas, la cacería, captura y tráfico de mono leoncillo se sancionan penalmente con uno a tres años de prisión. Helen Quiñones, 24 horas.